A darle duro a este split Si me han... si Me han sacado platino 1 bro Me han sacado platino 1 bro Me han sacado platino 1 siendo Cuando la gente ha salido en esmeralda 1 En comparación con el resto de jungla Obviamente Si, si, la verdad es que es literal Inmortal con el gore drinker y un deathdance En cuanto está ahí, madre mía Deathdance, estera, las cleaver Osea, no tienen cd Las spells, te pegan mucho, te curas Si Cuando sale Nafiri Creo que ya está, o sale para banearla Creo que ya está porque sale para banearla Igual es horrible que me hayan puesto en platino 1 La gente ha salido en esmeralda 1, gente Osea, para que lo entendáis Josemi estaba en diamante 3 Y lo han puesto en esmeralda 1 Que son 4 ligas más arriba que yo Estaba en grandmaster Osea, que me han sacado en platino 1 Osea, llevo una tinta muy loca, eh Pero bueno, muy divertido, si Supongo A subir Marcelo Yo estoy muy traumado, eh Josemi con lo de Con lo de que salió en platino 1 y la gente en esmeralda Pero no pasa nada, tío Estas desde el front de bar No we here Joder, que duro, bro Solo es un nombre, tío No, si No es por tenerlo bajo, sino porque Me cabreo por cosas que en realidad son obvias Que tienen que pasar, si esta gente Que esperas Así que no debería ni de tiltearme Que gilipollas, me cabreo más conmigo mismo Por tiltearme Cuando no debería esperar nada de esta peña Pero mira, es horrible Porque todas las comps se enfocan a que saca un AP, tío Todas las partidas es un AP Me da pereza No, 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 no Si Si, si Si estas jugando a maokai estos días Me divierte, tío Tira un pollo por aquí, otro por allá Tampoco era la gama, eh Para sacar el AD contra un Jax Ya, bueno Asi que va a haber que esperar Si te hacía ilusión jugarte un AD No, si lo decía en general, claro Que nunca se puede, pero si No te voy a decir que no Voy a hacer algo que me gusta a mi Paso de trijardear, eh No te voy a decir A ver, que si que trijardeo, pero es mi pick No el OP Ya te he sacado el OP, tío La Liblan y el Azir Ya me he quedado sin ideas Y como entenderás voy a Cham por GAME Si, me has pillado El Víctor está bien, ¿no? Está bien Pero no al blind pick O sea, el Xerath te hace mucho counter Y ahora está de moda Pues PUF Pues PUF El Zed, cabrón Te saco mi Zed y flipas Es mágico, eh Zillers, vistes cositas y lo sabes Tal cual, si es eso, panic No, no es Zillers Es Zillers O sea, otro, es otro O sea, tú cedes literalmente 20-0-0-20 O sea, no... No, 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 eh He visto vídeos Que va, que va, eh O sea, no es 0-20 ni de coña Está rotísimo O sea, eso sí Puede que sea 10-10 Es 10-10 Eso sí Sí, sí Es 10-10 La última es que hay 15-15 15-15, se dice pronto Vamos a postar un Discord ahí Vamos con los chavales Venga, venga, venga Venga, venga, venga Le doy, le doy Venga, vamos para allá ¿Hallo? ¿Pero? ¿Hay gente unido? ¡También! ¡También! ¿Jeans, amigos? ¡También! Joder, ¿qué dudes? Hostos tío, ¿dónde están? ¿Cómo están? Si te indes, no quiero estar tan contento, no quiero estar tan contento como estoy ahora mismo Pero... Entendible ¿Quién eres en el juego? En realidad estoy feliz en el momento Hehehe Sí, sí, sí Find your furg ¿Quién eres en el juego? Ah, sí, sí, soy Ash Uno de ustedes es el midlan Y uno de ustedes es... ¿Quién es el core ahora? Soy Maokai Y soy Víctor Sí, soy Ash ¿Sabes lo que no entiendo? ¿Por qué Riot no ha introducido voz shit? Como... ¿Por qué? Porque... 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 ¿Qué? ¿Valorant no es Riot? Algunas personas están... Vino a ver... ¿Sabes? Llen su tempera ¿Sabes lo...? O sea gente, me he muteado eh, para que lo sepáis ¿Sabes lo que me gusta entender al Giri? Uff, que locura cabrón No entiendo nada ¡Sigamos! Muy weird No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Cuál es lo que me gusta? No entiendo nada ¿Veis? ¿No entiendo nada? ¿Vas a verlo? ¿Vas a verlo ahora? ¿Vas a verlo? ¿Vas a verlo? ¿Vas a verlo? Soy... Díamond3 Piquero Piquero es porque somos primados sí, es cierto consejo cuando hablas conmigo, no hablas en español no, no sí pero mi inglés es muy difícil para mí es muy difícil no, no ¿Verdad? Ok, estoy acabando del red buff ¿Nos tenemos nivel 2? Primero. Yo acabo de golfe y volcó a la parte No me gusta ¿Verdad? ¿Qué? ¡Verdad! Quince, ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? No, no, no No, 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 no 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 I'm coming again They saw me but No, no, no I can't go It's fine, it's fine They are losing waves They are losing They are losing They are losing Top tight Like basically one we won again It's okay, it's okay We are a boost team Yeah Yeah It's impossible to play We were talking about that In terms of lead In terms of lead Dude, what the fuck this This is still frozen by the way It's not losing anywhere Okay I'm coming again Yeah This is warded I'm coming From behind I like it He's here now Yeah, okay He's here Okay, wait for me He's here He's here Right now No E I can flash on him No E, no bubble I flash on him Yeah, he's there The LJ is maybe moving Yeah He's 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 But no Going back We're fine, we're fine We're fine, we're fine We're flash Are we out there? Or do you just keep jumping first? No, no, no In level 3 I can Okay They are here I'm moving, I'm moving I'm moving I can go I can go I'm moving, I'm moving too You can flash on me You can, you can not She has no flash Yeah, I'm moving, I'm moving I have W Yeah, yeah Uff Yeah, definitely We have to turn on Talia maybe No, no Nami is free kill I'm coming from base, I'm coming from base Oh I'm taking slow You good? I'm still going Kindred maybe Maybe Yeah, I'm going Nami no flash, Nami no flash I think it's Kindred It's Kindred Yeah, Kindred For sure Kindred Yeah Yeah I can go Nice No Maybe Nice one Nice one Yeah That's it He has no flash He has no flash He's dead Nice one bro Let's go dude I'm faker Perfect as We're good Nice, nice So much gold That's so important to Viktor, eh, you know, the passive, I'm gonna skill so hard No, I take this wave Yeah, he's so big I'm so fit now With the laser Maybe Maybe Stop top From hard feeding Because if that guy gets too fed, we can't actually stop him I think he has to be one I mean Maok is pretty good to build against Jax I can I can Ha pasado Ha pasado Ha pasado un Discord el El Giri Ha pasado un Discord el Ha dicho el Josemi nos metemos de trollear Le encanta trollear a los Giris Y... Pues no nos hemos metido Ahí estamos hablando inglés Pero Hell in Esports Pero no conocemos al Giri Cabrón Vamos a conocerle I don't know where it is, Talia I was top Yeah, he's me I'm moving, I'm moving, eh I... I think we are... We are going top Yeah Okay, 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 okay Nah, we don't need to go Holy shit But he did clean He did so clean He did so clean Fighting Puff Se ha hecho mi raid Así que voy a estar por aquí Nah, estará en el río Estará en el río Estará en el río Agua Estoy yendo, estoy yendo No, 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 pero... Que va el Jax va gordísimo Pero que yo no quiero estar low Que está low Jax Goin, goin, goin Voy a focusearme al Jax, eh Si puedo Sí Me están viendo Pásamelo Te vas a caer pasado cabrón Oh, pues no No me lo pases Tanto pegan, tío No Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Era lo que me ha hecho en un segundo Va destruir, ¿verdad? Sí, sí, true Nah, pero... Maybe, pero... I don't know if he has flush I think... Ya, I'm pretty sure she's in a río If we don't... I don't know, I don't know I'm just a 6-0, ¿verdad? If he has... He summoners back Kindred just broke the plant Kindred just broke the plant Kindred here? I think she might try to start... 0 Uh... No, he still No, he's in a río No, he's in a río No, he's in a río Eh... Está empezando a lerald, eh La Kindred Vale, puedo ir, eh Ah, es que quería pegarle a la Kindred A este, pero bueno Bomber, vale, le puedo entrar a esta, si no Es que yo quería pegarle a este, claro Tengo flash en 5, eh Te lo paso un poco Bueno Tres, dos... Tres, dos Uh... Uh... Tengo a Stowwatch, eh, estoy bien Yo tiraba ahí, claro No, 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 no We should take like as well Ok, I'm going I'll take the Stowwatch, eh I'll take the Stowwatch, eh, I'm fine I'm fine I'll take the Stowwatch, eh, I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine I have to smite I have to smite Do you have a second one? Yeah, yeah, yeah I have to Yeah, yeah, yeah I have no mana by the way I'm just de-piercing and running Ok, I mean, valiant effort We got it We got it Nice Nice I wonder Oh Eat this wave In the movie Ah, I should have actually eaten the plant Not of mana, certainly I don't think we can fight here I think Kindred reset and he... Yeah, yeah, I think And Taliyah is moving now, she has... Yeah No, he's not He won the play Oh This one we can defend I'm far away I'm far away I hit it I hit it I hit it I hit it No, I hit it No, I hit it I hit it fast Yes, I hit the top Okay, I hit the kill Okay, perfect Now you have to spray again Yeah I hit it I hit it I hit it I hit it I'm moving But... They're going to Raqqan That's all random Yeah, it's all random Yeah, he's fine Maybe we can try to... Get the leg We can try to... We can try to get the leg Here Oh my god GG I hit it She's dead I hit it W-1 Leave it At the moment It's okay What do you do? I hit it I'm coming from behind I'm going on Nami I hit it I hit it I hit it Amazing Amazing GG 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 Okay I hit it I hit it Okay That's so much gold You guys think Trifor's are still good? Yeah I don't know I didn't read the patch The patch I don't... It has less stacks But... I don't know actually It's okay, it's okay Go Trifor's I... I... I trust you It just makes you tank, you know? Yeah 300 HP is a lot Yeah You have to kill the... Can I stop? Top The guy is a... The guy is a wolf The one guy is the C, guys That's how he's going It's a good guy The one guy is a good guy He's gonna hit it ¿Puedo ir ahora? Tardo cero. No puedo ir ahora. Tardo cero. No. Nami no. Nami no flash. No, está bien. No quiero luchar ahora mismo. Oh, tal vez sí. Oh... Estoy muy bien. Oh, wait. Nice try, nice try. Taliyah, stop. We can take mid. Taliyah está tronando como... Why the fuck is she... Ok, whatever. I guess. Ah, Atrox is not really, is not bad actually. He does good combos. I don't know what they're doing. So weird. No, no, no. Ya, es la misma de antes el de Yagú. Tiene un ward, tiene un ward, tiene un ward. Ya, ha aprendido, ha aprendido. Sí, sí, sí. No, 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 que cero. Ah, no, se ha llevado a kill, se ha llevado a kill, eh. Torre de medio. Sí, pero para borrar ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que es bot, es bot. Bueno, yo lo creo... Bueno, yo voy a hacer mi testeada aquí, épica. Estoy contigo. Oh my god, pues ya he trolleado. Pues ya he trolleado. Me acabo de regalarles Mime Highs. Genial. Tío, tú piénsalo, si diríamos a este tiro la torre y voy para bot luego, tío. No sé, ¿por qué no quieres que tire la torre? No, no, no. Lo que tienes que es adaptarte a lo que te diga, cabrón. Por fin, a una vez, tío. Creo que Drake es muy bueno. Me vuelvo loquísimo aquí como Scaled, tío. Con esa torre. ¿Qué va a hacer ahora el este, hermano? Hull Breaker, buena noche. Sí, he resitado con Drake. Sí, vale. Estoy muy bien, tío. ¿Qué va a hacer ahora el este, hermano? Hull Breaker, buena noche. Sí, sí, sí. No, pero Hull Breaker es tan malo. Antes de 13. No tiene stacks, en realidad. He's in my way. He's mega free. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¿Arrow? Ahí está. Bien. Hay ult. Aquí está... Ahí está. Ahí está. Es increíble. Aquí está. Vamos a salvar. No, f***. No, f***. No, f***. Bien, no f*****. ¿Está repitiendo de comprar la mercs? Uhhh... Jax está rodando a mí Sí, no podemos hacerlo Estoy yendo Depende de como sea, a lo mejor se tienen que dar la vuelta a ellos, claro Tengo flas, eh Estamos vengan, estamos veniendo a 4 De este Estoy tráukando, estoy tráukando, estoy tráukando aquí ¿Io lo he conseguido? Hicimos un auto Creo que ignoramos a Jax y le hubieran seco ¿ tasas? A mi no. No, no, no. Les voy a parar los pero no tengo gole. Puedo... No llega... Tengo que venderlo. Puedes取rar la torre? No creo que recoger la primera... Necesitamos a tocar... Oh Dios mío... Tengo el guarda. Sí. Oh, están jugando muy bien en bot. Nice Mira mi AP de tu, Josemi Al menos de todos 17 No está mal, ¿no? Con un beatdown Ya verás Toma Ingrid Mark first Yeah, yeah I have a gold Come on, come on I am just 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 Come, 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 Josemi I have a gold They are all in both 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 Maybe Jack's not eh Actually maybe Yeah, yeah That's why I am here Let's wait Ah no, he is both Ok Ok You will leave him I will do it It is very good You need to come No? I am just I am moving I am moving I am using No I am using Okay maybe We are going into A2 Vamos, 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 vamos. Diez la tower. T-t-t-t-t, megannya, tower, 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 tower. Desearle el paso de vuelta. Ok, duro la tower y tenemos que ir. Estoy dando, estoy dando. Hay que encuadrar. Ya va, buen flash, buen flash. Estoy dando. Creo que esta ultimada. Podemos seguir y bailar a laz. Oh, Dios mío. Oh, el boss, el jefe está. Ya va, no tiene visión, eso es lo que es. Es sinceramente, solo un gap que te puedes jugar. Muy buen jugador. Hombre, estoy tan valioso, simplemente preso A. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú eres la alma de la equipo. ¡Bien, bien, bien! Yo soy el mascote. Me veo muy bien. A lo mejor le cazó a este. ¡Estoy moviendo! ¡Estoy moviendo! ¡Estoy bien! Me he tomado red y me he tomado. No hay ultimates, kindred. Creo que Azriel hay algo aquí. No hay que pusherme aquí. Sí. Un poco de puta, te has gastado el flash. Solo tenemos que tomar una buena visión. Creo que solo vamos a... Tira trinket, tira trinket. Tira trinket. Espera. Voy. ¡Oh! ¡Qué buena! Ha flasheado, bro. Está mal. Creo que solo vamos a Daran. Sí, sí, sí. Drake, Drake, antes de Drake. Drake, sí. Y luego Nash. Voy a recalcar a Gownas. Pero debes ir a Drax primero, ¿no? No, no, ignora. Dejad que los caer. Queremos ir a la siguiente. Con Nashor. Si no el deshacer, ganar. Si no el deshacer, ganar. Admit. No, 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 no. ¡Oh! ¡Qué energía! ¡Estoy en el interior! 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 ¿Quieres quitar eso en serio? ¡Qué pereza, tío! ¡Estoy en el interior! ¡Estoy en el interior! ¡Mira eso ahí! Sí, 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 sí. ¡Miraos... Sí, sí! Developes... ¿Por qué pereza que haces eso? ¡Miraos! ¡Quieres! Ah, no. ¡Susión, hombre! Uh, I'm going to run on mid here, as I'm like, pushed on mid. FL on 15. Okay, I want to see your Robin Hood skills, let's see if you hit a super arrow. From what? Tell me the target, I'm a snake bot dude. Ah, no, no, you have to create the play, uh. Alright, I'm here and waiting. What in the first thing I see that's not Ezri? Right there? Nah, but we don't have follow, that's a bit greedy. Yeah, I was hoping she'd panic and jump, you know? Maybe here? Nah, that's war. Go bot, go bot, go bot. Oh, yeah. That's what? I'm not bad, eh? Oh my God, what a bad guy. Okay, no flash, it's real. Yeah, no bullets. Looking bot, coming. I want to kill Jaxx, I mean. Because he can end. Yeah. Keep fighting shot. I think we'll win this, 3v4. Why is my easy? Yeah, yeah, we do win nothing. I have no bullets, no. I have no bullets. I have no bullets. Just being covered. Just take tower, take tower. I just zone them with bullets. Yeah, yeah. Slow, slow, slow. Top point. Yeah, yeah. There's no need. We go, we go, we go, we go. Go hard. We can really go hard here. Yeah, we can end. Let's end. Actually... We lost to damage to this. How? Okay, I... I'm scared. I'm gonna... We should leave. We should leave. We should leave. Yeah, I'm leaving. I'm here, I'm here. Oh yeah, I'm... I'm all being here. I'm trolling as fuck. I'm trolling as fuck. I'm trolling as fuck. No quiero morir aquí por ninguna razón, soy una gran estatora No hay flasher Tsunami Oh my god Si por alguna razón no se puede terminar, es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil El Giri no se caiga ni debajo del agua Madre mía, me ha pesado Mis muertos Por lo que me cuesta entenderle, ¿sabes? Muchas gracias Raúl por ese Prime y Tensor Muy grandes, tíos Enorme Brovkis Creo que solo tomamos Solman Que es safer No hay problema en hacer random Estoy presionando bot En realidad estoy presionando bot No voy a test limites Mira, voy a... Ok, resete y voy a... Jack sí es tan malo, nice victor. Si le tiro la ulti no puede hacer nada, ¿sabes? Si se tira la Melemia la ulti se mueve más rápido. Nice one. Fighting, fighting. Fighting, fighting, fighting. Fighting, 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 fighting. Jack, Ezreal does lead into me, dude. Fighting, 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 fighting. Yeah, 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 yeah. Defend. I've ulted 20. Ezreal can respawn and just get ulted in the face again. It's mine. Wait, look at the kindred maybe? Flanquea la kindred. Go on flank. Fabio. Nice. Y esto por si te crees que te vas a capar. No, champions. Wait, keep going? I keep going. I only walk up. It's kind of awkward. Pásamela, pásamela. Ahí está. Ahí la llevas. Jaxi, by the way. Oh, y lo fallo. Bueno, no. Está bien. Jaxi. 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 Just one. Oh my god. Amazing game. Reflete. Reflete. There we go. GG's, GG's. Will play, will play. It's in. It's so nice to actually have a jungler that plays bot side for once. It doesn't just... Did you like it? I like having a... A little jungler, eh? No, por lo menos, por lo menos Fue muy bien Voy a honorarte Bueno, estamos separados Nuestros pasos separe aquí, porque estoy jugando con el juego A ver si, hermano Buena jugada Buena jugada Buena jugada Me voy a agregar al Giri, me ha caído bien Era buena gente y no se callaba debajo del agua El día que te aburras y quieras oír a alguien Le das o no Osea, invitas a este hombre Sub Bane Voy a poner Giri de Soloku Para acordarme Giri de Soloku No se callaba ni debajo del agua, el cabrón como volaba Debajaba bien, eh Es espectacular, eh